¿Tomamos un cóctel? Carlos, estamos en tus manos. Vale, voy a preparar un par de tragos. En este caso, como es igual de importante el continente que el contenido, un copas de Tritán Tistras. ¿Qué es eso del Tritán? El Tritán, un producto súper duro, súper seguro y muy rentable, porque no se rompe. ¿Has visto? Es brutal. ¿Qué es eso del Tritán?